¡Señorita! ¡Cúbrase, por favor! ¿Podrías ayudarme a encontrarla? Gracias. Señorita, ¿puede tomar su pedido, por favor? ¿No podrías ayudarme a organizarlo? Señorita, a mí me encantaría poderle ayudar en más cosas, pero tengo que entregar más pedidos. Pero le aseguro que solamente van a ser unos minutitos. Anda, vamos. ¡Señorita, cuidado! No se vaya a tropezar. Señorita, ¿por qué no mejor se cambia y así le ayudo en lo que usted me pida? ¿Qué pasa? ¿No le gusta mi ropa? Puede tocar si es lo que quiere. ¡Ah! Eh, deme un momento, señorita. ¿Y bien? Dime, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita es el ramen y la pizza. ¿Qué? A mí me gustan mucho las frutas, empezando por el plasma, por ejemplo. Entre más maduro mejor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Te siento un poco nervioso. Estás como... un poco agitado. Mire, señorita, no sé si usted es la doctora o qué sea para saber si estoy agitado o nervioso. No, pero puedo hacerlo si eso es lo que quieres. O puedo hacer lo que tú quieras. Si quieres oír tu gatita o tu perro. Señorita, señorita, muchas gracias. Muy amable, pero gracias. Bien, entonces, ¿vamos? Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, gracias. ¡Es imbécil! ¡Los quieres traicionar! ¡Date prisa! ¡Escóndate! ¡Escóndate! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me lo dije, Roy! ¡Me las va a pagar! ¡Nadie se mete conmigo! Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, unas cosas con un negocio que se nos cayó. Roy, quiero que en cuanto tengas tiempo, le llames a nuestro proveedor y le digas qué pasó con la mercancía. Quiero saber, Roy. Las voy ya. Sí, señor. Mi amor, te he dicho mil veces que no traigas gatos aquí en la casa. Ya te he dicho que no quiero que traigas trabajo al hogar. A ver, a ver, a ver, a ver. Este hogar es mío. Y no voy a permitir que ni tú ni nadie me digan qué hacer en él. Si hay algo que me moleste en la vida, es que toquen a mi mujer y mis negocios, querida. Ay, mi amor, tranquilo. Te siento un poco estresadito. Mira, mejor, ¿por qué no me dices qué vas a hacer? No sé, yo. Jefe, tenemos un problema. ¿Qué pasó, Roy? Justamente nuestro contacto no contesta las llamadas. ¡Lo sabía! ¡Te dije, Roy! ¡Nos engañó! ¡Ah, mi amor! ¿A dónde vas? ¿Qué te traes? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Ah, nerviosa? ¿Yo? No, mi amor, para nada. Bueno, es solo que suena un poco grave lo que ustedes están comentando. Ay, mi amor. Mira, sabes que quiero lo mejor para ti, ¿verdad? ¿Lo sabes? Jefe, ¿y cree que sea necesario hablarle al abogado o se va a hacer cargo usted mismo? No, déjalo. Yo me hago cargo. Yo siempre así va a aprender que conmigo no se juega, Roy. Pero bueno, ¿y tú por qué estás vestida así o qué? Bueno, mi amor, es que te iba a enviar unas fotos sexys y justamente sonó el timbre y eras tú. ¡Mira! ¡Qué sorpresa! Claro. Ya me voy. Tengo cosas que hacer. Vámonos, Roy. Oye, ¿estás bien? Señorita, por favor, déjeme ir. Si su esposo me mira aquí, él es muy importante y no me va a ir nada bien. Ya, tranquilízate. Sabes perfectamente cómo me llamo. Él a orden lo dice y sobre él no es mi esposo, es mi novio. No tienes por qué temerle. Señorita, yo conozco a su novio. Él es un hombre muy respetable y de negocios en la ciudad. Con tan solo una llamada a la policía, me meterían demasiados problemas. Ya, tranquilízate. No va a pasar nada, te lo aseguro. No tienes por qué temerle. Mira, no puedo dejarte ir así nada más. Tengo un regalito que darte por haber llegado tan rápido. No, señorita, yo... ¿En qué quedamos? Señorita, yo tengo que seguir entregando los pedidos porque si no perdería mi empleo. Ay, tranquilo, no va a pasar eso. Mira, ¿qué dices si mejor me ayudas a bajar algo de la cocina, eh? Mire, solo le recuerdo que me tengo que ir rápido. Necesito hacer estas entregas. Está bien. Anda, ven, acompáñame. Está bien. Oye, espera. No lo hagas, yo puedo ayudarte. Te podría lastimar. No te preocupes, yo lo hago sola. No va a pasar nada. ¿Lo ves? Te lo dije. Podrías lastimarte. ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Te dije, Roy! Señor, espera un segundo. ¿Qué pasa, Roy? Lo que pasa es que se nos está olvidando algo muy importante de la fiesta. ¿Y ahora qué? ¡¿Qué es habla?! El documento del acuerdo, señor. No lo traemos. Tranquilo. ¿Qué dices si vamos a la habitación? ¿Cómo que a la habitación? Sí. Necesito que me ayudes con algo que yo no pueda solar. Cosas de hombres. Sí me entiendes, ¿no? Ajá. ¿Y acaso todo mi maldito trabajo tiene que depender de un asistente o no para nada? Ah, pero antes de que me ayudes, me gustaría que te pusieras cómodo. Anda, quítate la camisa. Como que hace un poco de calor aquí, ¿no lo crees? Lo siento mucho, señor. Solo que esos documentos los tiene usted en su habitación, en la caja fuerte. Ah. Eso habrás dicho antes, rointes. ¡Vámonos! Vámonos. Mira, yo también me voy a poner cómoda. Ya te dije que te quitaras la camisa. Ya vuelvo. No te vas a poder resistir. Y si yo voy a llegar, no me importa. Eso le pasa por descuidar. Pero te estás creyendo todas mis mentiras. Vas a caer redondito. Eso te lo aseguro. Escúdete. 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 Escúdete mucho. Ya no me deje solita, ¿sí? ¿Tú crees que soy estúpido, amor? Acabo de escuchar voces desde afuera. No entiendo de qué estás hablando, Hugo. Estoy sola. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te vestiste así, eh? Yo no te dije que te vistieras así. Ah, bueno, pues quería sentirme cómoda. Solo es eso. ¿Qué? No me iba a poner unos jeans. ¿No te gusta cómo me veo o qué? Estás toda rara, es lo que pienso. Ah, pero mi amor, todo está perfecto. Es solo que llegaste un poco temprano, más de lo normal. Pero todo salió a la perfección, ¿no? Y, pues, qué bueno que estás bien. Esto huele a un beso y no es mío. ¿De quién es? No entiendo de qué estás hablando. Por amor de Dios, me quieres ver la cara de estúpido, ¿no? Alguien como yo, usando algo como eso. ¡Por favor! Pues, ¿de quién más va a ser? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Ron, necesito que peines toda la casa en este momento. ¡Revisan cada rincón! Hay un imbécil metido aquí y esta no me va a ver la cara de imbécil. Hazlo pronto. Y a ti. Si encuentro a alguien en esta propiedad, les va a ir muy mal a los dos. ¿Entendiste, Azul? Ay, Hugo, ¿estás mal de la cabeza o qué? ¿Cómo se te ocurre que voy a tener a alguien aquí en la casa? No te lo pienso volver a repetir. ¡Si los encuentro! ¡Les va a ir muy mal, Azul! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Suéltame! ¡Que la sueltes, imbécil! No que no había nadie, ¿eh? Sí. He estado escondido todo este tiempo. Pero no permitiré que le faltes el respeto a Azul. ¡Mucho menos que le levanten la mano! ¿Qué acaso no te enseñaron a respetar a las mujeres? ¿Y tú quién rayos eres para venir a mi propiedad? A decirme qué hacer con mi mercancía. Yo no soy mercancía de nadie. Ni mucho menos tu propiedad. ¡Ya me cansé de todo esto, Hugo! ¡Ya estoy harta! ¿Sabes qué? ¡Me largo de aquí! Tú no te largas hasta que yo te ordene que te largas. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Te lo advertí, Hugo! ¡Que sea la última vez que le levantas la mano! ¡Lárgate de aquí! ¡No te quiero volver a ver nuestras vidas! ¡Ya escuchaste, Hugo! Si me vuelves a molestar, le voy a llamar a la policía. ¿Saben qué? Ya me retaron los dos. ¡No quiero volverlos a ver en mi propiedad! ¡Lárguense de una vez! ¡Lárguense! Gracias. Me da gusto que estés más tranquila. Esta es mi casa. Es pequeña, pero es bonita. Y puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Muchas gracias por todo. Eres mi salvador. Si no hubieras llegado antes, no sé qué hubiera pasado. Por más miedo que tuviera, yo jamás permitiría que ese tipo te hiciera daño. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? Lo que pasa es que... Vamos. Su, estoy aquí. ¿Me lo puedes decir con confianza? Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí, Adrián. De verdad. Pero... Lo mejor será es que yo me vaya. Espera. ¿Pero qué pasa? ¿Hay algo que te molesta? Si es así, yo pudiera hacer algo y... No, Adrián. La molestia soy yo. He sido muy grosera contigo todos estos días. No sé, no me siento cómoda. Lo mejor... Lo mejor será es que yo me retire. Eso, por favor. Tú jamás serías una molestia. Al contrario. Sería toda una nueva experiencia llegar a casa y que estés esperando. Y te he de confesar que me gustas. ¿Qué estás tratando de decirme? Lo que trato de decirte es que no veo mi vida sin ti. Sé que nos conocimos de una forma diferente, pero... He aprendido a conocerte. Y te lo repito. Me gustas mucho. Tú también me gustas, Adrián. Jamás había conocido a un chijo al igual que tú. ¿Eso significa que podemos darnos una oportunidad? Por supuesto que sí. No sabes cuánto tiempo esperé para hacer esto. Igual yo. No sabes. Yo te he de confesar. No te he de confesar. Te he de confesar. No te he de confesar. No te he de confesar. Gracias por ver el video.